Yo me definiría como una persona alegre y me gusta transmitir la alegría que yo siento, pues me gusta transmitirla a la gente y yo creo que en mis canciones pues también transmito eso. Empecé siendo monólogo y iba por los bares y es verdad que nos pasábamos bien porque a mí todo lo que sea cachondeo me gusta, pero yo cantaba siempre de chico, pero es verdad como que no me atrevía a dar ese paso, el paso de voy a dedicarme a la música. Hace cuatro años más o menos, es cuando empecé yo a componer mis canciones y a pasar de contar monólogos a cantar en los bares con un ukelele, con un amigo que tocaba la guitarra, con otro que tocaba la percusión. Está claro que tienes que ser responsable de la vida y todo no es cosa de rosa, pero como tú lo afrontas, eso es lo más importante y yo creo que es importante tomarse la vida con buen humor. Gracias por ver el video.